Cerrado, 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 con esto, en esto, y tiráquilo, mano, listo, tiráquilo, mano, listo, tiráquilo, mano, listo, tiráquilo, ¡Terminato, por favor! ¡Cuatro, cuatro! ¡Que vale del cuatro! ¡Suscríbete al canal! En su honor. ¡En su grande aplauso! ¡El equipo de Roma! ¡Y ahora nos llevamos a la calle! ¡Por el nuevo, ¡sacuante! ¡Se acaba de darle! ¡Nos agradecemos a la gente de la política! ¡Sí, lleva a la gente en la calle! ¡Nos vemos en la calle!